Que Dios le bendiga, amados hermanos, qué gusto compartir un día más con usted. Quiero hablar sobre justificados ante Dios por la fe. Comencemos leyendo el libro de Romanos 7.24. Dice en una parte de este pasaje, justificados gratuitamente por su gracia. A propósito de la justificación, Pablo escribe a los romanos. Al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4.5. Mientras que la enseñanza del apóstol Santiago es esta. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2.24. Vaya. Tal vez usted se dijo, qué contradicción de pasajes. Mire, aislado de su contexto, estos dos pasajes parecen contradictorios. Y esta aparente contradicción es motivo de confusión. Hace falta comprender que en esas dos porciones de la palabra se tratan dos temas muy diferentes. En la epístola a los romanos se trata de la justificación ante Dios. Y en la epístola de Santiago, de la justificación ante los hombres. Mire, Dios lee en mi corazón. Él puede discernir la realidad de mi fe sin para eso sean necesarias las obras. En cambio, los que me rodean solo me pueden juzgar a través de mi vida práctica. Dice Santiago 2.18. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Un mismo ejemplo, el de Abraham. Se escogió en los dos pasajes citados. Romanos 4 alude a la escena de Génesis 15. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Eso es lo que Dios dijo. Es suficiente creer para ser justificados. Es el versículo recordado en Romanos 4.3 y 22. Citado igualmente en Santiago 2.23. Pero precedido entonces por estas palabras. Y se cumplió la escritura que dice. ¿Cuándo fue cumplida esta escritura? Cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago 2.21. La escena de Génesis 15, durante la cual fue pronunciada la expresión cumplida en Génesis 22, es bastante anterior. Recuerde que Isaac no había nacido entonces. La fe, pues, precede las obras. Las que son solamente la consecuencia y el testimonio de aquella ante el mundo. El pasaje de Romanos 5.9 en una parte de su verso dice. Justificados en su sangre. ¿Cuál es el resultado en cada una de esas circunstancias? Génesis 15. Abraham creyó a Dios. Eso le es contado por justicia. Es justificado ante Dios por su fe. No es cuestión de obras. Dice Romanos 4.5. Al que no obra, sino cree. Génesis 22 dice. Sus obras manifiestan su fe. Aquí no dice que eso le fue contado por justicia. Son dos mensajes diferentes los que le son dirigidos. En Génesis 22.11 dice. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Y en Génesis 22.15 dice. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Entonces, ¿cuáles son esos dos mensajes? El primero. Ya conozco que temes a Dios. Génesis 22.12. El segundo. Por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré. Génesis 22.16 al 18. Resulta muy claro, pues, que somos justificados ante Dios por la fe. Las obras que somos exhortados a cumplir, nada añaden a una salvación perfecta, la cual está fundada sobre el principio de la fe solamente. Ellas manifiestan esta fe a los ojos de los que nos rodean y muestran que vivimos con el temor de Dios. Génesis 22.12. Ellas no nos procuran la salvación, pero sí la bendición en el camino, hermanos. Génesis 22.16 al 18. Aparte de esos pasajes, usted puede leer Efesios 2.8 al 10. Tito 3.5 y Gálatas 2.16. Añadamos lo que nos dice en otra parte la epístola a los romanos a propósito de la justificación. Romanos 8.30 al 33 dice Que es Dios quien justifica y no el hombre. ¿Por qué lo hace? Porque es un Dios de gracia. Dice Romanos 3.24 Pero, ¿cómo un Dios justo y santo puede justificar a culpables? Como consecuencia de la obra ejecutada en la cruz, la sangre de Cristo fue vertida y somos justificados en su sangre. Romanos 5.9 Amados, basta creer eso. Justificados, pues, por la fe para tener paz con Dios. Romanos 5.1 Amén. No dude usted de su salvación, amado hermano. Somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. El amor de Dios ha inundado esta humanidad a través de ese amor mostrado por su Hijo amado Jesús. El amor de Dios se mostró en Jesús. Jesús vino a amarme a mí y ahora soy feliz. El amor vino de Jehová. El amor vino de Jehová. Si quieres sentir el amor, el amor, búscalo en Jesús. Él te ama a ti y te llama. Ven a mí. Ven a mí. En él está el amor y la luz resplandeciente. El amor vino de Jehová. El amor vino de Jehová. Si quieres sentir el amor, el amor, búscalo en Jesús. Su sangre derramó al morir por mí. El amor vino de Jehová. Es el amor que me hizo comprender. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento en mí. El amor vino de Jehová. El amor vino de Jehová. El amor vino de Jehová. Jesús, búscalo en Jesús. Amén. Quiero leer unos mensajes y saludar a las personas que nos han escrito Enviarles un saludo a Keling González, quien nos escribe diciendo Gloria a Dios A Walter Méndez, dice bendiciones hermano, mucho gusto A Silvia González, Gloria a Dios Diviértete con Angie, Gloria a Dios Siempre me había hecho esa pregunta Ella está hablando del video que subimos hace poco Donde estamos mostrando que el caer de espaldas no es bíblico También a Makita Orange, dice se viene el arrebatamiento con la apertura del sexto sello A Solangi, quien nos escribe en el video de las pruebas de Job, dice bendito Dios y por su fe le multiplicó También a M. Bolch, Amén, Gloria a Dios A Aurora Jiménez, dice Amén, Dios nos dé discernimiento para distinguir entre Como se llama lo que es sana doctrina y no sana doctrina A Mishael Bader, que nos escribe siempre, gracias por escribirnos siempre Dice Cristo viene pronto, saludos hasta Sevilla A Norma Noé Espinosa, Talamantes, Dios le bendiga hermano, dice También a Jaqueline Hernández, wow, que tremendo lo que está pasando También a Goyo Ramírez, salir en medio de ellos, pueblo mío, dice Está hablando del video sobre los siete pastores que metieron ecumenismo en la iglesia A Adelia López, Dios le bendiga, saludos desde Argentina Shalom Pastor Josué desde España, dice la hermana Dolores Gloria a nuestro amado Rey de Reyes Norma Noé Espinosa, Dios tenga misericordia de nosotros Valeria Zúñiga, saludos hasta Tegucigalpa A Wilson Samar, Sandoval Gómez, shalom, shalom hermanos, dice Cristo viene pronto A Juan Hernández siempre, bueno, dice el hermano, siempre están diciendo lo mismo No hermano, siempre estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios no cambia ni aquí ni allá Joel González, solo nos queda aceptar la invitación y seguir adelante Cecilia Cabrera Mejía, Dios le bendiga Mariana Violante, Socorro Adame Nora Ojeda, Fabiola Orue A Sandra López, Gilberto Torres A Ana Tapia, a Dolores A Tania Ibarra, a José Gómez Magla Rendón, Rufet Palacio Acuña Salud hasta Argentina también a mis hermanos Que nos escriben desde allá Hermanos, es un gusto saludarles realmente Mire, le parece si mañana nos conectamos en vivo Y vamos a hacer varios saludos hermano Para no dejar a nadie por fuera Lo vamos a dedicar solo para saludar Y vamos a hacer, si Dios lo permite Vamos a dar un número Para podernos, este, como se llama Conectar a través de él y que usted nos mande los saludos Quiero saludar a la hermana Fátima hasta San Antonio, pero no San Antonio, Texas Sino San Antonio, verdad, allá en Dios, en, como se llama En el paraíso Así que hermanos Dios me le bendiga grandemente Nos vemos, bendiciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!